Yo me voy, baila loma, yo me voy Yo me voy, baila loma, yo me voy Bonito, bonito, peronito Chula Y amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que te busque, por más que te esconda Tú duermes conmigo, todas las noches Y te quedas callada, sin ningún buen fronche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, mi único tesoro A veces regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Por eso te adormida y no sientes caricias Te abrazo a mi pecho y me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Ya me te miro, callada y autente Y sufren silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Aún no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y hago sufrimiento Como a las palabras que la lleve el viento Por eso regreso borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Que no estás dormida y no sientes caricias Te abrazo a mi pecho y me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pienso en mí, de noche y de madrugada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Y me pongo a recortar que esta niña madrugada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, de noche y de noche y de noche Te pienso, te siento y solo está mi almohada Tenía el 22 y al final no dejo nada Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre me entiendo en ti, este romante nunca te acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Y me pongo a recordar cuando tu cuerpo ya caricia Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no dejo nada Nada, 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 nada Sí, nada, 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 nada Yo voy a tener que grabar con este Cuando tú quieras No hermano, no, me encanta, yo soy fanático Yo me voy, bailalo más, yo me voy Yo me voy, bailalo más, yo me voy